Argentinosaurus ¿Quién es el Argentinosaurus? Argentinosaurios literalmente significa reptil de Argentina, no tiene más que un género y una sola especie, es un sauropodo titanosauriano y se cree que vivió hace 95 millones de años en el Cretácico. Por su nombre se puede adivinar que vivió en Sudamérica. Es de hecho uno de los dinosaurios herbívoros más grandes de los que se tiene noticia, podía medir unos impresionantes 30 metros de largo y de 60 a 120 impactantes toneladas de peso, era realmente un gigante de su tiempo. Su cuello era extremadamente largo, solamente el largo de su cuello era de 8 metros si lo comparamos con algún animal de nuestros días, podemos decir que era dos veces el de una jirafa, esto hace pensar que tenía un masivo corazón o con una potencia impresionante para que pudiera llevar sangre a todo el cuerpo hasta la punta de su cabeza siento tan extremadamente largo. Sus patas eran más o menos como las de un elefante, sin embargo eran extremadamente gruesas sobre todo para poder soportar su impresionante peso. Además tenían unas garras muy similares a pezuñas que les servían para cavar agujeros donde poner huevos y además como defensa para predadores porque con su gran tamaño se convertía en una presa fácil. Una cosa que hay que mencionar es que sus huesos estaban huecos esto les daba un soporte especial y también lo hacía mucho más ligero. Aunque sea poco creíble por su gran masa, era bastante buen corredor, lograba alrededor de 7 kilómetros barra hora, además cuando corría o caminaban juntos sus pasos se podían escuchar a muchos kilómetros de distancia. ¿Cuándo lo descubrieron? El Argentinosaurus fue descubierto en lo que se llama la formación Río Limay en Argentina, esto fue totalmente por iniciativa de diferentes asociaciones, museos y universidades argentinas en 1989. Es por esto que su nombre terminó siendo Argentinosaurio. Los restos encontrados fueron estudiados por el equipo conformado por Bonaparte y Coria, terminando su descripción completa en 1993 así que este gigantesco dinosaurio no tiene mucho tiempo de haber salido a la luz. Una historia curiosa es que todos estos esfuerzos para estudiarlo fueron hechos por la Universidad Nacional del Comahue y el Museo Carmen Funes, entre otros. Estos esfuerzos iniciaron porque el señor Guillermo Heredia encontró los restos del Argentinosaurio casi por accidente y avisó a las autoridades correctas que pusieron manos a la obra y encontraron al dinosaurio más grande que se ha visto nunca. ¿Qué comía? El Argentinosaurus era un herbívoro y uno bastante grande y se alimentaba de pinos completos y plantas como cícadas. En el asunto de la comida su tamaño era importante por la cantidad de comida que tenía que consumir, hay dos teorías al respecto ambas giran alrededor de la temperatura de su sangre. En el caso de que fuera de sangre fría, entonces tendría que comer alrededor de media tonelada de comida, en cambio si fuera de sangre caliente comería un poco más de dos toneladas, sin embargo esta teoría se ha dejado de lado quizá porque esta cantidad sería imposible de consumir en un solo día. Además sus dientes al igual que otros dinosaurios no masticaba totalmente su comida, por lo que ser de sangre caliente e ingerir esta comida sería prácticamente imposible, porque esto significaría que tendría que comer todo el día. Al respecto se ha teorizado que de ser el caso su cerebro estaría dividido para poder dormir de un lado y tener el otro alerta para seguir comiendo, sin embargo la teoría más aceptada es que comía alrededor de media tonelada y sería de sangre fría. ¿Qué hace especial al Argentinosaurus? Lo que hace especial al Argentinosaurus es obviamente su gran tamaño. Un dinosaurio de 30 metros de largo, 21 de altura y de hasta 120 toneladas es básicamente un edificio, pesaría exactamente lo mismo que unos 15 elefantes adultos, solo su pierna medía alrededor de 2 metros. Todo lo que se sabe del tamaño del Argentinosaurus es por los pocos huesos que se encontraron, que fueron algunas vértebras, tibia, costillas y un hueso sacro. El masivo tamaño de estos huesos llevó a calcular el gran tamaño del Argentinosaurus y con cada nuevo estudio de estos huesos el tamaño del Argentinosaurus crece más y más, se ha pensado que incluso puede llegar a medir 45 metros, los más conservadores lo dejan en 25 metros que ya es un tamaño impresionante. Además de lo anterior también tenían una gran taza de crecimiento relativamente lenta, ya que solo al llegar a los 50 años alcanzaba su tamaño completo. ¿Dónde más lo puedes encontrar? Al Argentinosaurus al ser de reciente descubrimiento no ha tenido la oportunidad de aparecer en muchas producciones o estar en muchas películas. Sus impresionantes huesos los puedes visitar en el Museo Fernbank de Historia Natural en Georgia. Además está en Dinotrenien paseando con dinosaurios.